Pienso, Señor, en tu alianza. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. No olvides las voces de los que acuden a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueve en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura la tomamos del libro del Deuteronomio y dice así. En aquellos días, Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgá, frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galahaz hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y de Manasés, y todo el territorio de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, hasta Soar, y le dijo. Esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles. Se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, porque no entrarás en ella. Y allí Moisés murió, siervo del Señor, en el territorio de Moab, como había dispuesto el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Beth Peor, y hasta el día de hoy, nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en la etapa de Moab durante 30 días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. No surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Ni semejante a él en los signos y procigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país. Ni en la mano poderosa en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Palabra de Dios. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hace algunos años en la ciudad de Roma, varios chicos universitarios españoles que participaban en un congreso, mientras esperaban a la audiencia con el Papa, San Juan Pablo II, se detuvieron mirando esas esculturas maravillosas que coronan esa columnata de Bernini, muy parecida a esta plaza, simulando esos brazos que nos acogen a cada uno de nosotros. Y mientras contemplaban cada una de esas figuras, uno de estos chicos se percató que faltaba la figura de María. María. Dijo, María no está en la plaza, en la plaza San Pedro. Y dijo, si tengo oportunidad, se lo diré al Papa. Y cuando San Juan Pablo II pasaba cerca de este grupo, aquel chico le gritó, Santo Padre, la Madonna no está en la plaza. Y San Juan Pablo II, que tenía un gran sentido del humor, se detuvo y le dijo, es que la plaza todavía no está terminada. Y después de pasados unos meses, se mandó colocar un mosaico dedicado a María, Madre de la Iglesia. Si veis la plaza de San Pedro, a mano derecha, está ese mosaico maravilloso, donde hoy sí que aparece la figura de María, en la plaza San Pedro. Y esta historia nos recuerda la importancia de María en la vida de cada uno de nosotros. Y estar en este lugar, en este santuario maravilloso, es una invitación a repasar qué figuras, qué esculturas están ya puestas en la plaza interior, en la plaza de tu alma, de tu corazón. Y si resulta que como la plaza San Pedro todavía no está terminada la tuya, que saques como propósito de esta experiencia, de esta visita, de esta peregrinación, el que no pueda faltar en tu vida, la figura, la presencia de María. Estamos en la casa de María. Y hace pocos días, el Papa Francisco, en este mismo lugar, nos recordaba que tenemos una madre, que no somos huérfanos. Y que esa madre nos ama, se preocupa por nosotros, nos cuida, nos acompaña y nos protege. Y en este lugar, nos detenemos un momento hoy, dentro de ese gran acontecimiento de Fátima, para renovar nuestra confianza en el amor, en la gracia de Dios. Cuando se aparece el ángel de la paz, dice, orad conmigo, no temáis. Ojalá que hoy resuenen en nuestro corazón esas mismas palabras, que no tengamos miedo, que incrementemos nuestra vida de oración, y que sepamos siempre que Jesús, que su madre, están junto a cada uno de nosotros. Pero este lugar también es una invitación a la generosidad, y a preguntarse cada uno qué está haciendo, que valga la pena por Dios y por los demás, qué le quiero yo ofrecer a Dios, a partir de esta experiencia y de este encuentro con él y con su madre en Fátima. Y finalmente, es una invitación también a valorar la gracia y la misericordia de Dios. El mismo Papa Francisco nos dice que Dios no se cansa nunca de perdonarnos, sino que somos nosotros los que muchas veces nos cansamos de pedirle perdón. Allí está siempre Jesús, esperándonos para abrazarnos y concedernos el don de su perdón, cada vez que con humildad nos acercamos al sacramento de la confesión. Uno de los mensajes que resaltan aquí en Fátima es la invitación a la conversión, al cambio de vida. Qué hermoso estar en este lugar, pero qué pena si eso luego no se traduce en vida, en hechos, en gestos, en acciones concretas. Y ese lugar también es un lugar que difunde por todo el mundo un mensaje de paz y de esperanza. Y ese es el deseo que comparto para cada uno de vosotros como peregrinos, que os vayáis de este lugar con el corazón lleno, felices, llenos de Dios, en gracia, y sobre todo que le pidáis hoy a Dios a través de la intercesión de Nuestra Señora de Fátima, el don de la paz, la verdadera paz, que va más allá de no tener problemas, dificultades, porque esos nos acompañan toda la vida. No sé si hay alguno aquí que nunca ha tenido problemas en su vida, y si hubiera alguno, que no se preocupe, porque tarde o temprano le van a llegar. Son parte de ese peregrinar camino a la eternidad. Lo importante es que cada una de esas pruebas y esas luchas las vivamos con Dios y que no nos roben nuestra paz, esa paz profunda que es fruto de la presencia de Dios en nuestro corazón, por la gracia de Dios. Y que el corazón de cada uno de los que estamos aquí sea como ese mar, ese océano que en la superficie puede estar revuelto, picado, lleno de olas, borrasca, viento, y que basta bajar unos cuantos metros para que encontremos una paz, una quietud maravillosa. Bueno, pues desde este lugar maravilloso de Fátima pidámosle hoy a Dios la gracia de la paz y renovemos hoy nuestra esperanza, confianza en su amor, en la protección de su madre, y que salgamos todos con un verdadero propósito de conversión, de cambio, buscando imitar las cualidades, las virtudes de María, para asemejarnos a ella y ser cada día mejores hijos suyos. Que así sea. Gracias. Gracias. Elevemos, hermanos, llenos de fe y confianza nuestras oraciones a Dios, que siempre nos escucha y que nos da aquello que más nos conviene. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Por la humanidad, para que cesen en el mundo las guerras, las divisiones, los odios, los recelos y las discordias, y recuperemos la esperanza en el amor, roguemos al Señor. Por los que conociendo el amor sufren los frutos del egoísmo, la soledad, la opresión, el desamparo, para que encuentren en su camino quienes les comprendan y ayuden, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, para que abandonando todos los ídolos, dinero, prestigio, consumismo, amemos a Dios con un corazón indiviso, roguemos al Señor. Para que saliendo de nuestra mediocridad, sepamos llevar a plenitud la fe recibida en el bautismo, caminando así hacia la santidad que Dios exige de nosotros, roguemos al Señor. Padre, que imitemos a tu Hijo, que pasó por la vida haciendo el bien, llevando así a plenitud la ley, que te amemos a ti, sobre todas las cosas, y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Os podéis sentar. Padre, que imitamos a tu Hijo, que te amemos a tu Hijo, que te amemos a tu Hijo, para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu Hijo, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para dar la maldad y la victoria de tu Hijo, para nuestro Hijo y 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 para nuestro Hijo. Hacerte complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos con tu muerte, programamos con la resurrección de tu Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El tuyo es el reino, el tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Gracias.